Yo, que es lo que dicen, esto es el vertigo, venimos con un video de reacción, cierren nuevo el canal, loco, sigan mi Twitch que está en la descripción, nos activamos en directo jugando, o bueno, vamos a jugar NBA 2K, si te gusta el baloncesto, viene el nuevo juego por ahí, nos vamos a activar con eso, también hacemos reacciones a álbums cuando salen, ahí en directo y toda la vaina, me estoy activando más en Twitch, si quieres activarte conmigo ahí, dale para allá, y otra cosa, este tema loco salió ayer, pero, um, no estaba, ah, ready como que yo, para reaccionarlo, porque no estaba en casa, pero si ya había escuchado un preview antes, que me salí en TikTok, el tema se llama Ex Especial, Jacob Peso Pluma, entonces Jacob en un concierto como que puso un pedacito y se escuchó Peso Pluma, y yo, oh shit, viene un junte de esto, pero como que me dio una vibra así como que, como que el bizarrap que hizo Peso Pluma, vamos a escuchar que es lo que trae aquí. Ey, tuve como que tiene ese ritmito así, pero oye, esto viene pa' lo loco, esto es un junte, oh shit. Este fue el preview que le enseñó ahí, esa partecita ahí me gustó. Uff, suena duro, loco, con la voz de Jacob, loco. Ey, candela esa noche. Fárate que es un regueto, coño, es un regueto, coño. Ok, ok, me gusta lo que me guste, ya me gusta. Yo pensaba que venía como con un estilo así como el bizarrap que hizo, así que, como empezó ahí. Pero ya vemos con un reggaetoncito Ay Dios mío, bien agresivo loco Me gusta este junto loco Esos plumas se está activando mucho Con el reggaeton Yo nada más digo eso Pegué un tema con Rayan Castro Y es que soy yo El que te ve y te come besos Me dio la vibra así de chencho Y me gusta Yo vi que subieron unas fotos juntos Van a traer una colaboración Chencho y él Va a estar duro eso Ey Coño Tú eres una diabla Triple X Bellaquísima Y triple C Coño Ay Dios mío Te hagas de los holidays Pa' lamberté Toda Perdona que te joda Pero Extraño todo la coco Así Tita como Sinaloa Espérate, 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 espérate Espérate Este es el año de Jacob Yo nada más le digo eso Este es el año de Jacob Jacob todo lo que saca lo está pegando Y este tema se va a pegar feo Loco Te lo estoy diciendo Jacob es el MVP de este año 2023 Loco Estoy diciendo Todavía me hablas por Instagram Cuando estás con él Pero en Vanish Mode O sea que en el modo que se desaparece Tú sabes que hay un modo En los mensajes de Instagram Que tú estás hablando con una persona Y como que los mensajes se desvanecen Como que tú lo puedes esconder Por si acaso estás con otra persona Eso es lo que está diciendo el AI Tú me escribes a mí Pero lo tienes en Vanish Mode Para que se desaparezcan después Para que el tipo no te chequee el teléfono ni nada Para el carajo Todo el que no critique Siempre van a criticar Puede ser la mejor relación del mundo Pero la van a criticar Siempre hay gente así Y él dice ahí Close friends Baby no me publiques Solo que lo sepan Un par de gente Si quiere Por eso posteame Close friends No me postea a mí En los estados normales ¿Por qué? Porque Oye Mientras más callada sea la relación Más tú sabes Privada Va a ser mejor Va a fluir más Va a ser más linda De verdad Que no se metan otras personas A dañar la relación Aunque Él lo que está diciendo ahí Es como que Ella le está pegando el cuerno El nuevo jebo con este Porque eran ex ¡Ey! Tu nombre yo no para beber La vida sin ti No me pare de joder ¡Ey! Que vuelva a salir El sol Solo quiero saber ¿A dónde va? 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 Se acabó la relación No sé si fue que hubo un cuerno O Muchas peleas Que puede pasar mucho Solo dime ¿A dónde vas? ¿Qué onda? Bebé que más Botellas de cristal Siempre te paso Un cuartito en la suite Líctor continental Tú mismo Rita mía Especial Ey Quiero serlo baby Como la primera Una diablo X, triple, C Uh, loco Me gusta este tema Lo voy a agregar Para el playlist Que tengo en Spotify Los que quieran seguir Un playlist de música Tú sabes Urbana Denle para allá Link en la descripción Blanqui, blanquita Como grana del rey Holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby Ni la American Express Mujer de mi corazón Como cuando tenía tres Solito como doctor Ey Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Tú sabes Esa partecita ahí Me da la vibra Al tema que él hizo ¿Cómo se llama? Baby Dime a ver Dime si te acuerdas No sé Como que esa parte Cantadita Mierda Todo lo que tú querías Te lo compré Y terminé solo Como doctor Dre Doctor Dre Bueno Ese loco Tuvo como que Cuando se divorció De su ex esposa La tipa se le llevó Cien millones de dólares Llegaron a un acuerdo De cien millones de dólares Claro El tipo tiene mucho más Ahí pero Como quiera Llegaron a un acuerdo De cien millones No sé si ella estaba Con él de cero No sé Pero dice ahí Yo te compré todo Y me quedé solo Como doctor Dre A veces no es bueno Comprarle Regalarle el mundo entero Tú sabes Lo que tú puedas regalarle Claro Regalarle Ser detallista Pero a veces no es bueno Regalárselo todo Porque entonces Cuando no lo tenga Te va a dejar Lo va a buscar En otra persona I'm just saying Ven acá Pero Peso Pluma No va a tirar un verso Yo pensaba que Tira un verso Intercontinental Tú mi morrito Mi Es especial ¿De dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Debe quemar Poteas de cristal Siempre te Pero yo pensaba Que Peso Pluma Iba a tirar un verso Porque eso que cantó Peso Pluma Al principio O sea Después del coro Jacob también lo cantó A Kiso Que yo pensaba No sé ¿Qué pasó ahí? Me gusta el cuidado Que tiraron un verso Ahí Full Peso Pluma Pero ¿Qué le parece el tema? A mí me gusta Me gusta este flowcito Que tiene el tema Hey Déjame ver si hay alguna sorpresa Quiero ¿Qué sé yo? Espérate Bueno mi gente Vamos a parar esta vaina aquí ¿Qué le parece el tema? Déjeme saber en los comentarios Ahí A mí me gustó Me gustó El reggaetoncito rápido Así El coro Está bacán El verso de Jacob Me sorprendió Que no saco un verso Peso Pluma Aquí Pero Vamos a ver No sé Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Si te gustó el contenido Oye Comenten Y hablamos después Muchachos Next ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!